En el cielo la luna, bajo la luna humo, bajo el humo fuego, bajo el fuego piedra, bajo las piedras llanto, bajo el llanto dolor, bajo el dolor sangre, bajo la sangre muerte, bajo la muerte niño, bajo los niños nada, nada, nada. No hay nada que pare este odor, porque en sus trajes de militares no hay cabeza, porque en sus cabezas no hay cerebro, porque en sus peces no hay corazones, porque en sus corazones no hay sentimientos, porque no hay nada, nada, nada. Nada, no hay nada que pare este odor, nada en el cielo, nada en la luna, nada en el humo, nada en el fuego, nada en las piedras, nada en el llanto, nada en el dolor, nada en la sangre, nada en la muerte, nada en los niños, nada, 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 no hay nada que pare este odor.